Hola, buenas tardes, soy René Paredes, alumno de Rosario Cielo de Carabanchel, de Primera Hora Superior, Reciclo Informativo, Financiera Energética y Energía Solar Térmica. En este caso, ahora voy a hacer una complementación, más desde mi dimensionamiento, de Casa Aislada, ¿vale? En este caso, estaba hablando sobre la producción energética, inversos económicos y ahorro de emisiones, ¿vale? En este caso, empezaremos por la toma de datos, ¿vale? Como ya sabemos que nuestra casa está ubicada en la provincia de Toledo. ¿Vale? Y la localidad es Toledo, ¿vale? En este caso, buscaríamos la latitud, altitud. Si no sabríamos o no recordaríamos, iríamos a nuestra hoja de Excel anterior y cogeríamos estos dos datos. O directamente, como vemos aquí, entraríamos en esta hoja, ¿vale? De Lidai y buscaríamos, ¿vale? Toledo. Uy, perdón, está cargando. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Y, pues bueno, aquí buscaríamos la latitud, altitud. Donde aquí, pues, estamos cogiendo estos dos datos de aquí y los copiaremos a nuestra hoja, ¿vale? Y pasaríamos los datos obtenidos por la página de Excel Solar o por nuestra hoja de Excel, ¿vale? En este caso, hablamos de la potencia de la instalación. En este caso, lo he cogido de mi dimensionamiento anterior, ¿vale? En este caso, tenemos dos opciones. Nuestra energía necesaria y nuestra energía real. En este caso, va a ser más fiable nuestro dimensionamiento y coger nuestra energía real, ¿vale? Que sería esta. Pues bueno, obteniendo este dato, lo copiaríamos ahí, ¿vale? En este caso, hablamos del ángulo de máxima captación, ¿vale? En este caso, sería de 55 grados. En este caso, hablamos de nuestra eficiencia total, sería del 92%. Y después, hablamos sobre el precio de venta. En este caso, sería, mejor dicho, varía en este caso, ¿vale? Según la comercialización del mercado y como esté, ¿vale? En este caso, yo he buscado y me da de 0,44 euros el kilovatio, ¿vale? En este caso, hablamos sobre el incremento energético por seguidor. En este caso, supongamos que nuestra instalación sería de dos ejes. En este caso, sería del 35%. En este caso, visualizamos dos tablas. El de la izquierda sería como la toma de datos. Y el de la derecha sería para parametrizar nuestra hoja, ¿vale? Pues bueno, en este caso, en nuestra hoja lo he dividido en dos apartados. La mensual, ¿vale? Y la segunda parte sería la anual, ¿vale? En este caso, el factor H lo podemos encontrar en nuestra hoja de Excel, de nuestra dimensionamiento de casa aislada, ¿vale? Como vemos aquí, o directamente buscarlo aquí, en este caso, en este apartado que tenemos aquí, y buscaríamos Toledo, ¿vale? Ahí, no, este no, este es Toledo. ¿Vale? Cogeríamos estos datos y los pegaríamos en nuestra hoja, ¿vale? Y bueno, en este caso tenemos otro factor de conversión, ¿vale? Sería de 0,2778, ¿vale? Que sería la multiplicación para hallar H, ¿vale? La H real. En este caso sería la multiplicación, como vemos aquí, de H por el factor de conversión, como podemos ver aquí, en este siguiente apartado, y que no hable la fórmula, ¿vale? En este caso sería esta tabla y la aplicaríamos en nuestra hoja de Excel. Bueno, ya obtenido nuestra H, pasaríamos al factor K, ¿vale? Si no recordaríamos nuestro factor, podemos ir a nuestra hoja de Excel, ¿vale? Actualmente lo cogeríamos y lo copiaríamos, o directamente iríamos a nuestro apartado aquí de sitio web, y buscaríamos factor K, ¿vale? En este caso hablamos de la latitud, ¿vale? En este caso buscaríamos la latitud 40, ¿vale? Es un poco tedioso porque vienen todos tipos de latitudes hasta encontrar la necesaria, en este caso. En este caso buscaríamos la 40. Bueno, ya una vez encontrar nuestra latitud, buscaríamos la inclinación, en este caso nuestra inclinación sería de 55 grados, ¿vale? En este caso cogeríamos la más desfavorable, sería la del mes de diciembre, ¿vale? Y cogeríamos y lo copiaremos en nuestra hoja, ¿vale? Y después hablamos sobre nuestra captación, ¿vale? En este caso sería la captación, ¿vale? Captación solar, sería de la multiplicación entre H por K, ¿vale? En donde daría esto. Y así lo demuestro por cada mes, ¿vale? Y en este caso está hablando sobre cuántos días hay en un mes, ¿vale? Lo podemos saber o directamente podemos buscarlo por el formato calendario, ¿vale? Para confirmar nuestros, ¿vale? Nuestros datos. Y en este caso tenemos aquí como visualizamos, cuando cogemos estos datos y lo copiaremos en nuestra hoja, ¿vale? Sin más. En este caso sería, el total sería 365 días, como ya sabemos todos. En este caso hablamos sobre la producción estática, ¿vale? Como vemos aquí, en este caso sería la multiplicación de nuestra potencia instalada, por nuestra eficiencia, por nuestra captación, ¿vale? Y por los números de días que hay en un mes, ¿vale? Y en este caso nos da esto, ¿vale? En un mes, en el mes de enero. Y así vamos aplicando la fórmula en cada mes. Y en total nos daría 38.531,335 kilovatios hora, ¿vale? Y en este caso hablamos sobre los ingresos de nuestra energía estática, ¿vale? Lo que ingresaríamos nosotros. En este caso sería, por nuestra producción estática, ¿vale? Por el precio de venta. Lo multiplicaríamos. Y así lo hemos hecho por cada mes. Y en total lo hemos sumado y nos da 16.968,468 euros anual. En este caso hablamos sobre el CO2 evitado, ¿vale? Que no sería la contaminación en nuestra atmósfera. En este caso sería la multiplicación entre nuestra producción estática, por el siguiente factor, ¿vale? Sería este factor, ¿vale? Y así lo hemos hecho por cada mes. Y así al final lo hemos sumado. Y sería el total anual que evitaríamos sería de 22.348,171 euros. 75 kilos, ¿vale? Y así pasaríamos a este apartado que sea el CO2 evitado. En este caso sería la multiplicación entre nuestra producción estática, por el siguiente factor de aquí, como visualizamos aquí. ¿Vale? Y así lo hemos hecho por cada mes. Y al final lo hemos sumado y nos evitaríamos 112.897 kilos. Bueno, en este caso pasaríamos a nuestra producción, ¿vale? De nuestros, con los seguidores, ¿vale? De dos ejes. Y bueno, en este caso pasaría hacia ahí la misma, lo mismo sería... Multiplicaríamos la producción estática, por el decremento de nuestro seguidor, y sumaríamos por este factor, ¿vale? Y lo que nos daría sería esto, ¿vale? Y así lo daríamos cada mes. Y en total nos daría 52.017,303 kilovatio hora, ¿vale? Y así pasaríamos a nuestros ingresos, ¿vale? Sería la multiplicación de la producción por el precio venta, ¿vale? Y así lo hemos hecho casi mensual, así todos los meses. Y en total sería de 22.907,432 euros anual, ¿vale? Y pasaríamos al siguiente apartado sobre el CO2, ¿vale? Sería la multiplicación entre nuestra producción por el siguiente factor, ¿vale? Este de aquí. Y así lo hemos hecho cada mes, así, ¿vale? Y en total nos daría 30.170,036 kilos. En este caso, hablaríamos sobre el SOX, ¿vale? Sería la siguiente fórmula. Si era la multiplicación entre el factor de producción, pues este factor de aquí, ¿vale? Como utilizamos aquí, ¿vale? Y así como he hecho anteriormente por cada mes, y al final lo hemos sumado, nos daría 152,411 kilos, ¿vale? Evitaríamos. Pues bueno, ya ha acabado lo del cálculo, ¿vale? Y haríamos una comparación, ¿vale? De nuestros ingresos, ¿vale? Y nuestra producción por los CO2 que hemos evitado, ¿vale? Y haríamos un estudio para ver qué instalación nos convendría mejor. Y bueno, y también eso dependería de nuestro presupuesto que tengamos nosotros. Pues bueno, nada más que añadir. Espero que os haya quedado claro y me haya explicado lo mejor posible. Y perdón que ando un poco enfermo y la vuestra que se me cortaba cada rato. Y pues bueno, pues nada más que añadir. Espero que os haya gustado. Y pues bueno, gracias por escucharme. Y un saludo.